Yo no sé por qué proceso estás pasando, pero tú estás pasando por ese proceso para que tú alabes a Jesús, para que tú glorifiques a Jesús, para que tú le des la gloria, para que tú le digas a Jesús cuánto tú lo amas, para que tú bendigas a Jesús. Proceso es cuando tienes que alabar, es cuando tienes que bendecir. Si estás pasando por miedo, por temor, por ansiedad, empieza a alabar a Jesús. Si tienes pensamientos negativos, pensamientos irracionales, empieza a alabar a Jesús más fuerte. Que tu alabanza sea más fuerte que los pensamientos que tienes. Que tu alabanza sea más fuerte que el temor, que la ansiedad que estás pasando. Que tu alabanza suene más fuerte que toda la depresión que tú estás teniendo. Que tu alabanza suene más fuerte. Porque eso es lo que Jesús quiere de ti. Jesús quiere que tú lo alabes. Jesús quiere que tú le des la gloria. A pesar de estar en tu proceso. Jesús permite ese proceso. Jesús permitió que tú pasaras por eso. Jesús permitió que tú estés pasando por eso. Para que tú le des la gloria. Para que tú aprendas a bendecirlo. Aprendas a agradecerle a Jesús. Porque no ganas nada victimizándote. No ganas nada echándote la culpa. No ganas nada echándole la culpa a Jesús. No ganas nada echándole la culpa a los demás. Cambia tu vida. Desde hoy pon un alto. Y di en mi proceso yo voy a alabar a Jesús. En mi proceso yo voy a dar la gloria a Jesús. En mi proceso agradeceré a Jesús. Por lo que tengo. En mi proceso agradeceré a Jesús. Por toda su ayuda. Porque no solamente vamos a agradecer a Jesús. Cuando ya no estemos pasando por esta prueba. Si no tenemos que agradecer a Jesús. En la prueba. Tenemos que alabar a Jesús. En la prueba. Dios te bendiga. Dios te bendiga.